No cabe duda que la sinceridad es una de las principales cualidades de Gabriel Porras, pues cheque cuál fue su respuesta al preguntarle su actual estado sentimental. Ahorita estoy en una especie de receso, estoy así de esperando, tengo una noviecilla que se llama Alejandra, pero en realidad no me quiero comprometer con nadie, ahorita no estoy para eso, te lo juro que no. Viví ocho años con una mujer divina, maravillosa, extraordinaria, pero para volver a hacer otro compromiso creo que hay que pensarlo bien. Como era de esperarse, su novio en cuestión no está nada feliz con su proceder, ya que él mismo se admite como el sucesor de George Clooney, quien hasta hace unos días era el eterno incasable. Pues evidentemente no lo toma bien, obviamente a veces me dice, oye, es que dicen que eres un macho, que eres esto y que eres lo otro, digo, pero prefiero decirte la verdad a que al rato digan que soy un hipócrita, ¿no? Entonces, gracias a Dios lo ha entendido hasta el momento, el día que ya no pueda soportar esa situación, porque entiendo también que debe ser difícil para una mujer soportarme en ese sentido, pues ni hablar, o sea, está la puerta abierta, ¿no? Ahorita el día que como, George Clooney, ¿no? ¿Cuántos años George Clooney estuvo diciendo? Pues soltero incasable. Yo aquí no, no quiero, no quiero, no quiero y nadie le decía nada. Ahorita se casó y el tipo está feliz por ahí en Italia creo, dando... O sea que a lo mejor te puede pasar a ti igual. Pues si Dios quiere. Pero con quien sí tuvo una relación bastante estable y duradera fue con Itati Cantoral, de quien así se expresa luego de los rumores que aseguran tiene serios problemas con su forma de beber. Itati es una de las actrices más extraordinarias con las que yo he podido trabajar. Es tremenda actriz, la chaparra. Sí, tiene su carácter, sí, tiene sus locuras, sí, lo que tú quieras. Pero esa mujer se sube al set y se planta en el set. Y yo soy fanático de la actuación, yo amo a los verdaderos actores. E Itati Cantoral es una verdadera actriz. Por lo tanto yo no tengo más que flores para esa señora. La respeto profundamente, me encanta lo que hace, disfruto profundamente verla. Informó Elizabeth Sorietto. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.